Si decides tu vivir conmigo siempre, pues yo estoy en la mejor disposición A partir de este momento si tu quieres, sin ponerte yo ninguna condición Eso es lo que yo quiero, es el alma mía, pero tu no te decides hoy aun No te fijes en la gente y lo que digan, quien realmente a mi me importa eres tu Porque tu eres justamente lo que quiero, haz de cuenta que naciste para mi Justamente lo que yo necesitaba, para amar y ser amado hasta morir Ahora quiero que tu sepas, alma mía, que no minto que te digo la verdad Yo te quiero comprobar que no es mentira, solamente dame una oportunidad Además si tu me gustas y te gusto, yo no veo el por qué no puede ser Que vivamos los dos juntos muy a gusto, cuando quieras nada más decidete Porque tu eres justamente lo que quiero, haz de cuenta que naciste para mi Justamente lo que yo necesitaba, para amar y ser amado hasta morir Oh yeah, nada más decidete Justamente lo que yo necesitaba, para amar y ser amado hasta morir Justamente lo que yo necesitaba, para amar y ser amado hasta morir Ché, ché, ché.